Los que menos tienen, hay muchas familias que se quedaron sin empleos y tampoco tienen ingresos. Aguanta, aunque duela, aunque canse. Pero ahí va, dos horas de bajada y dos de subida caminando hasta lo más alto del cerro. Pues si nos las vemos un poquito críticas aquí porque no tenemos agua. Milpa Alta es la alcaldía donde vive la gente más pobre en la Ciudad de México, el 49.2% de la población según Coneval. Nosotros vivimos en el pueblo de San Salvador, Cuautenco, en la delegación de Milpa Alta. Carecemos de luz, agua no tenemos, la pipa no nos viene a surtir de agua, drenaje no hay. Todo lo tenemos que buscar nosotros hasta el carro de la basura. Entonces en la empresa que yo trabajaba, pues nos mandó a descansar. No, pues ahorita no hemos trabajado, yo ya llevo cuatro semanas sin trabajar. Pues la verdad ahorita también a mí me descansaron del trabajo de casa. Yo trabajaba en una pastelería aquí en el centro del pueblo. Pues creo que los tiempos han sido difíciles para, más que nada para la gente de campo, la gente que es humilde. Son vecinos y hacen todo lo que pueden para llevar dinero a casa. Y a veces salimos a la calle con la esperanza de encontrar algo. ¿Qué crees? Que ahorita no. Tal vez la próxima semana. Resulta que se acaba el día y no encontramos nada. Las puertas se nos cierran. Aunque hay otras, pocas, que se abren. Buenas tardes. Déjame ver en la casa si hay algo, así que tengamos aquí para poderlos apoyar. Desafortunadamente yo tengo a mi niña, esa, la niñita de Rosa, tiene anemia. Y pues yo, pues tengo que buscarle. Y luego ya hay veces que no, no, al igual no tengo este dinero para darles de comer. Porque como le digo a mi esposo, si tú te derrumbas, que eres el pilar de la casa, pues que, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues debemos estar fuertes para que nuestros hijos estén fuertes. Aunque sea con hierbas, pero encuentran la manera de tener algo que llevar a la boca. Pues tenemos que salir adelante y siempre, todos los días, nos encomendamos a Dios y le pedimos que nos ayude a sobrevivir. Así es como juntos sobrellevan la batalla del desempleo, esperando pronto regresar a trabajar. Alicia Gutiérrez, Azteca Noticias.